A las 5 y 47 les contamos que tres días después del crimen del estudiante Nicole Flores, su presunto asesino fue detenido dentro del hospital Noguchi. Como informamos aquí en 90 Matinal, Juan Carlos Álvarez viajó a Ica, donde habría intentado quitarse la vida tras cometer este feminicidio. Callado y con la mirada hacia el suelo, así, Juan Carlos Álvarez Infantas, ingresó a la sede de la Dirincri tras ser sindicado como el presunto asesino de Nicole Flores, la joven cuyo cadáver fue hallado en un hotel en Pueblo Libre. Juan Carlos, ¿por qué lo hiciste? Lucía una apariencia diferente, con el cabello rapado para intentar pasar desapercibido. Así, agentes de la División de Homicidios encontraron a quien sería el principal sospechoso de la muerte de la estudiante de 18 años. ¿Has repetido lo que has hecho? ¿Has hecho? Fue intervenido en el Hospital de Salud Mental Noguchi, donde se internó. Los parches en el brazo daban cuenta que Álvarez Infantas habría intentado quitarse la vida en un hospedaje en Ica, mientras era intensamente buscado por la policía. Ha sido traída, según la historia clínica, por la policía. Es un paciente que ha ingresado de 23 años de edad, cuyos diagnósticos eran heridas cortantes en antebrazos e intentos de autoeliminación. El doctor Marcos Cabrera, director del Hospital de Ica, confirmó que tras ingresar al centro de salud la hermana del presunto homicida, decidió trasladarlo a Lima. La joven fue vista con vida por última vez el 16 de febrero. Cámaras del hotel ubicado en la cuadra 2 de la calle San Martín la captaron acompañada de un joven, quien según testigos, no se registró al ingresar a la habitación. Horas después, la joven fue hallada muerta con cortes en el cuello. Para la policía, el hombre que aparece en el video sería Juan Carlos Álvarez Infantas. El joven de 23 años fue trasladado a Medicina Legal para las diligencias de ley. Álvarez Infantas permanecerá con detención preliminar de 72 horas mientras esclarecen las investigaciones de este terrible crimen.